El Chimalhuacán, saludo para la familia Sánchez Para el Club Ritmo Salcero de Amecameca Para mi canal El Uva de Puebla Pásame mi celular porque nos mandaron un chingo de Whatsapp Y no nos han mandado Vámonos con una canción de complacencia Para Encelita que nos está escuchando Saludos para la venida Encelita Con todo cariño para Giovanni De Sonido de la Clave que por ahí también nos ha Veremos en esta noche Mirando para el Maqui Allá en Chihuahua, Mayjado el Maqui ¡Vámonos! Con corazón a corazón ¡Vamos arriba! Desde 1998 Un clásico de Mañín Hinares ¡A ver! Juan Manta la Bella Chamados inquietos La gente de Querétaro Hoy con la Flexi María Y su bonita Mister Coco Para Pustanza del Mundo Así Hasta Bisturi El referente Burro Loco Para mi niño Freddy Luisito Grupa Nueva Y el Cochambre Vamos a bailar Con mucho amor Y corazón a corazón Para el pollo de Tepito Para el niño Larry Cibonero ¿Cómo le gusta este tema? Caballero Crazy La hermosa Nahí Prima Másquez Campanita Marqués Tiene el Cibonero Y eso lo permite Y eso lo permite Temito Y eso lo permite Y eso lo permite Temito Y el Chachuelas Que se nos ha dedicado Para dejarar el pollo de Tepito Toma la mano de la Morelos ¡Ajá! De corazón a corazón Con las palmas de Rigo Ahí está la pequeña Inil Primos de Callejón La Máquina Yo, los coñeros Primos de Callejón Inalcanzables Esta noche Más sonido Felimán La hermosa González Los hermanos González De Tlaxcala ¡Échale! ¡Talga bonita! A Zabara Estela Hernández Saludos al Mayil Para la gente De San Bartonito Presente ¡Vámonos a Niblocos! ¡Para venir a Sandy Posh! ¡A todos los Sandy Posh! ¡El amigo Tom de Tepito! ¡A la Tenocht de Raya! ¡Ahí va! ¡Dá para la pala Fantasma Puebla Para el fantasma Para María Que es su cumpleaños De San Luis Segundinac ¡A la base de los grucholes! Para Charlie De Grincemandía Son las gemelas La famosa Tracy Ahí sería bien famosa La Tracy Para Sandy Lupita Y Sacuichla ¡Ah! La mano más tóxica Ray Vicks Cati Vildrey Cochilo Todos los Todos los Subo maquineros Los dos de Toruca ¡Ahí va! ¡Ahí va! Baila de corazón Sonido de la Romero Rubio Para Mirina Claus J.C. Y Luma de Puebla La gente de San Panchito La hermosa Sandy Bell El avión Y las comadrejas Esta noche Para el Papi Rín De la salsa Baila de Puebla Trabajo los bajos De la noche De Petrasco Van de las reyes Igual la máquina De corajón ¡Ahí va! Sonido ¡Sí va a mí! ¡Ahí es a Brocho! ¡Y los anónimos 17! Ahí está Maranoso De la Tebalcates Para Mijada Clau J.C. Para Nati García Para Nahuga Y sus admiradores Cheuga ¡Uy! ¡Uy! Para La Cosita La Jala de San Juan Matilán Ahí llegó mi carnal ¡Eñaca! Si contamos de corazón Allá para el Bilymix Dobles La noche De los huichones ¡Ahí va! Oye que sabroso Clau Para mis chavados Los barros de Teca Un saludo para La familia López De Esparza Para Nelly Cibonero Los brother Miranda Con la voz de Malvin Hinares Ese es César ¡Ajá! Toma los blogs presentes ¿Me has volvido otra vez? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está nueva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué dice? El Castro No son De los siglos Desde Chimbancingo Guerrero ¡Órale desde allá! ¡Ohye que sabor! Básela Cosita Básela Saludo para La Banda de Sandero ¡Ahí va! ¡Vamos acá, güey! ¡Vamos! ¡Muévete, güey! Por fin, te saqué de tu casa y no te mueves. ¡Ay, sus pies! ¡San Peterson y Locos! ¡Oye, qué bonito! ¡Luisito! ¿Cuál putito Luisito, güey? ¡Ruba Nueva, güey! ¡Llevadito, eh! ¡Oye, Luisito! Digo, Luisito. Ahí está con Brasido, la banda que nos oye allá, del lado del Seco, para dedicar este tema que nos pidieron la Danza y los Mucholes. Una canción que hicimos clásica allá en la cabina del Sibornay, con dedicación a toda la banda que está por aquí, mirándonos. de todos hay, de México, de Puebla, de Toluca, de Tlaxcala. ¡Qué chévere! Para Francisco Javier... ¡Gracias! ¡Gracias!